Ahora nos toca hablar del Golfo de Mujeres. Este año arranca en el mes de febrero el LPGA. Esta gira arranca en Asia, donde sabemos que año con año ha aumentado el número de torneos en ese continente. Hay más torneos en Corea del Sur, Japón y hasta en China. Es por eso también que la cantidad de asiáticas jugando en Estados Unidos aumenta año con año. En el 2012 vimos una gran rivalidad para ese primer lugar. Estuvo entre las jugadoras Nayeon Choi, Stacey Lewis y Gianni Sen. Así es que veremos qué sorpresa nos llevamos para el 2013. La mejor jugadora latinoamericana dentro del LPGA Tour es Julieta Granada. Es una jugadora que ha demostrado un excelente nivel. Tuvo una gran actuación en el 2012, terminando en la posición 31. Y ella nos comentaba en este pasado mes de noviembre, cómo a pesar de varias dificultades y muchos problemas que ha tenido en su swing, finalmente es una jugadora que se siente segura, que ha madurado mucho y que está preparada para año con año seguir poniendo el nombre de Latinoamérica muy en alto. Estoy muy contenta de que mi juego esté de vuelta al nivel del 2006, 2007, 2008, que jugué muy bien. Fueron unos años difíciles, pero con mucho trabajo, mucha paciencia y mucha determinación. Y muchas gracias a todo el equipo alrededor mío pudimos volver y estar donde estamos hoy. Estoy muy contenta, mi juego está mejorando cada día y ahora vamos por más. Además de Julieta Granada, este año contaremos con otras ocho jugadoras latinas. María José Uribe, Verónica Filibert, Lisette Salas, Paola Moreno, Alejandra Llanesa, Sofía Sheridan, Victoria Tanco, Paz Echeverría. Algunas de estas jugadoras cuentan con tarjeta completa, otras tendrán que jugar para mejorar su estatus conforme pase el año, pero quiero que sepan que las estamos siguiendo muy de cerca y que les deseamos lo mejor.